Ella le encanta salir y por su sexy body la suelen mirar Ella le encanta bailar y por su movimiento le suelen gritar Dame, dame la ola, dame, dame la ola una vez más Dame, dame la ola, dame, dame la ola una vez más Dame, dame la ola, dame, dame la ola una vez más Dame, dame la ola, dame, dame la ola una vez más Ella le gusta que todos la miren cuando comienza a bailar Se mueve, se mueve, no toca, y a todos los toca Le pasa, le pasa por todo su cuerpo, y a cualquier cualquier Con ese rico dulce movimiento mi corazón palpita Más de lo normal, porque ya tiene algo que quiero Más de lo normal, si sigues y bailando me muero